Amigos, amigos, primero que nada, permítanme saludarlos, agradecerles que nos dejan entrar a sus hogares. Y ahora sí me peleo con Don Héctor. Está bien, el poder es de la sociedad, pero ¿cuándo va a tomar la sociedad del poder? Pues cuando nos dejen los políticos. No, pues si les pedimos permiso, pues olvídate, nunca nos van a quedar. Oye, no quieren dejar el hueso. Por eso te digo, no quieren dejar el hueso. Oye, ¿será adictivo el hueso? Yo creo que no es adictivo, es presupuestativo. Presupuestativo, ¿no? ¿Qué es el hueso de lana? Sí, pues claro. Dice, dice el Dani que puros cartuchos quemados van a ir al Senado, este, muchos exgobernadores. Bueno, depende, ¿no? Yo también difiero de él, que tiene que andar haciendo un partido, no es un cartucho quemado. Es un cartucho quemado. Fernando Silva, no es un hueso que hizo. En el 88, Manuel Valle. Diodoro Carrasco. ¿Te acuerdas de Diodoro Carrasco? No, no, no. Que era un turista recalcitrante, que fue secretario de Gobernación, gobernador de Oaxaca y todo. Pero ahora está en el PAN, ya ves que las ideologías valen. Como dicen algunos, este, no, no, pues es que bolsillo mate que bolsillo. Oye, es muy buena, es decir, estuvo buena para creer, Víctor. A veces no crees buenos chistes, por ver, así estuvo muy buena. Las ideologías acaban donde empieza el presupuesto. Y se acaban de decir lo que... Dígate nada más, con el mismo emblema, Patricio Martínez. Bueno, él sí le doy mi aval, fue un gran gobernador. No tiene ninguna necesidad de andar en estos... Entonces, él es un buen político, y ese sí le damos... Muy bien, mire, 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 mire. ¿Cuál buen gobernador, hombre? ¿Y cómo que a ti no te gusta? No, es que no fue un buen gobernador, fue un gobernador. Sí, fue un buen gobernador. Muy autoritario, muy prepotente, muchas cosas negativas podemos decir de... Sí, pero la ciudad en calma. Empezando, muy tranquilo. Por el asunto de Pulse, ¿eh? Cómo he dicho, terrenos y tanta cosa que cometió en el Estado en cuanto a enriquecimiento. Oye, espérame, todos tienen sus procesos, hombres. Sí, pues es como dicen, no, aquel nos robó, pero nos robó decentemente. Porque el único que nos robó fue la lana. Nos han robado seguridad, nos han robado espacios, nos han robado... Oye, ¿cómo vienes, bravo, ahora, Victor? No me da chance de cambiar ahora por algún otro comentarista, porque Victor viene muy bravo, ma. No me da chance de nada ahora. Vienes muy sensible ahora, tú cómo que eres un buen gobernador. Bueno, enrique, enrique Burgos, yo fui loco. Manuel Cavazos Lerma, ¿qué pedo le pones a Manuel Cavazos Lerma? De la misma camada. Pues sí, el que dejó hecho un desastre allá en Tamaulipas. Félix González Canto. Y René Cisneros, René Cisneros Juárez, imagínate nada más. ¿Qué crees? Ya me acordé de lo que estaba. Ahora el Camino del PAN, déjame decirte en las manos del PAN. Ya ves que los camistas han tenido pocos gobernadores. Sí. Ernesto Rufo Ape. Ernesto Rufo, el gobernador de California. Todavía camina ese fuerte. Nuevo California. Todavía ya anda. Sí, ya anda. Juan Carlos Romero Hicks y Héctor Ortiz. Pero fíjate, ¿cómo son las cosas, don Neto? La psicología es muy... Exacto. Ahorita que comentaste hablar de toda esta camada y de toda esta ola de gente, me llegó la idea que ayer batallamos media hora para poder reubicarla y no la ubicamos. Salgado Macedonio. ¿Qué es? ¡Anda! Era Salgado Macedonio la persona de la que estábamos hablando. Y el que nunca pudimos acordarnos cómo se llamaba. Pero tú ya sabes. Aquel famoso político. Sí, claro. Aquel muy inepto, totalmente. De panepto. De periodista. Que dejó el estado de Guerrero hecho garras. Hecho garras. Bueno, qué bueno. Pero yo tengo una disculpa. Acuérdate de por qué padezco de Azcayma. Después le platicamos de toda la gente. Bueno, eso es un pretexto. No se quede claro. Pero fíjate otros nombrecitos que están por las candidaturas al Senado. Martín Orozco Sandoval, te puedo decir, Ricardo Barros. Laira Sanzores, Pérez, hermana de aquel que fue también allá de por Campeche, de por allá. José Rosa. ¿Se puede ser senadora Laira Sanzores? Sí, sí, sí. ¿Pero crees? Otra vez. ¿Cómo vamos a dejar el huesito? Miguel Ángel Chico Herrero. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, la del lenguaje florido. La del lenguaje florido. Artura Somora ya perdió, ya, ¿qué tiene que andar haciendo? Pues es muy famosa nada más por su lenguaje, ¿verdad? Que tiene, que dice, bueno, pues yo digo esto, ¿quién sabe por qué? Luis Felipe Bravo Mena, ya perdió en el Estado de México. ¿Qué tienes que andar haciendo ahí, Luis Felipe? Hay mucho joven, hay mucho joven, hay mucho joven que tiene que estar en la senadoría. Deja ya el campo libre, ya vete a tu casa, hombre. No sirve para nada. No le digas a Luis Felipe, que no te va a oír. Luis Amaría Calderón ya también, ya perdiste. No, no, no. Aquí en Chihuahua. Ojo, la vimos ayer en el video. Pues sí. Aquí en Chihuahua se dan, se están, bueno, todavía siguen muchos, pero se están dando espacios. Mira, ahí llegó, ahí han llegado jóvenes, inteligentes, capaces a las diputaciones. ¿Quién está refiriendo? Pues me refiero a un Fernando Mendoza, es un buen muchacho, ahí está esta, ¿cómo se llama la diputada también? Te digo que este Alzheimer a veces... Liza Aguilera. Liza Aguilera, porque hay muchos, pero se le está dando oportunidad a gente joven. ¿Por qué estos, por qué estos, les iba a decir desgraciados, pero son de hace poquito? Dinosauros, doctor. ¿Cómo Luis Felipe Bravo Mena? ¿Qué no tiene vergüenza este tipo? ¿Qué no tiene vergüenza la misma Nisa María Calderón? Nada más porque es hermana del inepto del presidente de la república que tenemos. Ya están también ahí en la línea. Una vez hicimos una corretiza a Luis Felipe Bravo Mena. Sí. Cuando una vez que vino aquí a Chihuahua y queríamos entregarle un documento, no hermético, como todos los políticos, cerrado, no nos dejó. No, no. Hubo un evento muy importante, muy grande. Y tuvimos que corretearlo por varias... Sobre todo los más ineptos, son los más cerrados. Son los más cerrados. Sí, sí. La gente más sencilla es la más abierta. Un político inteligente, incapaz, te abre las puertas. Así es. ¿Cómo no? ¿Qué se ofrece? Díganme. ¿Cómo lo resolvemos? Así es. Pero eso es que se sienta. Son gente inepta totalmente. Son gente muy inepta, muy prepotente, muy lloruzona. Que no sirve más que para... Pues para cobrar. No, también para... Para quitarle lugar a los jóvenes que ya deben de estar. ¿Para qué queremos a toda esta sarta de dinosaurios? O lo como se llamen, ya váyanse a su casa. Oye, bueno, lo pregunto, es que no se trata de la edad. No, no se trata. Se trata de la edad política. No, pues de todas las edades. Pero, mira, la verdad, no, es que yo digo que los gobiernos deben estar compuestos por gente de todas las edades. Ahí tiene que haber jóvenes, tiene que haber adultos, tiene que haber adultos mayores, tiene que haber también representantes de las etnias. Pero sí es. Y esto no se da en la práctica. Oye, pero te voy a decir una cosa. Esto de los adultos mayores, ahí sí les dan trabajo a los políticos adultos mayores. Pero fuera de la política, los pobres adultos mayores andan batallando. Así que, ¿cuánto adulto mayor hay que ya ha lucrado toda su vida con la política? Y siguen ahí, siguen enquistados en no dejarlos pues a los jóvenes que vienen. Pero es que son adultos mayores políticamente, o sea, han estado, pasaron por diputados, dirigentes de partidos, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero toda la vida han vivido de eso. Y tienen una línea, tienen una raya, tienen una forma de hacer las cosas y no ven más allá de sus propias narices. Están acostumbrados a un método. Y ya México debe cambiar, debe de haber otra cosa ya en este país. Pues, ¿qué hay que decirle a toda esta burla de... ¿Pero qué les vas a decir? Ni te van a hacer caso. Ya, pero es que, mira, cuando se acabe esto de la partidocracia, cuando vengan los ciudadanos que aspiren a puestos políticos y tengan la capacidad para hacerlo, pues ellos irán quitando toda esta cochinada que quieren volver a ser gobernadores, que quieren ser otra vez senadores. Y se les va a terminar a senadores y ya van a andar con su bordón y van a tener otra vez ser diputados. Pero mira, don Héctor, regresamos a los principios básicos. Sí, señor. ¿Cuál es el principio básico por el que nuestro país está aquí? Hemos, así, hemos dicho dos cosas importantísimas. Una de ellas es la corrupción y la otra es la impunidad. Así es. Los políticos, inclusive, ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Quién los va a sancionar? ¿Quién los va a castigar? Si los gobernadores, que son ladrones, dejan las arcas vacías completamente, endeudadas, y ya están libres sin ningún problema, sin ningún proceso. Ya nada más porque Moreira dejó súper endeudado, no, pero no es el único, no es nada más Moreira. Mira, a propósito de que hablas de endeudamiento. El propio Reyes Baez, hombre, ¿cómo? ¿De cuál estado? No, no, ese lo dejó hecho hablar. Para que veas. Sí, madre, mira, ya. Ya nos anda todo un maestro y ya nos sirvió para nada. Anda gozando de la interrogativa de que fue gobernador del estado. Y anda libremente. No, 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 y vive como mago allá, sabemos que allá en el distrito operado de Santa Fe, allá está este señor. Bueno, pues mira, para te voy a decir una cosa, Víctor, nada más, nada más de honorarios a un notario. Moreira pagó 848 millones de pesos para refinanciar la deuda. De honorario. Yo creo que ahí va a haber mucha idea. 840 millones de pesos para un trabajo material, bueno. Por el razón, refinanciamiento de crédito por 931 millones 799. No, 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 ahí pues ese es casi, casi el maestro del crédito. Con tanta corrupción, con tanta porquería. Este cuate, qué bueno que lo corrieron del SENDEN PRI porque no es posible que todavía andan ahí dando la cara a estos, ratones, ¿cómo le podemos decir a un tipejo que dejó andado a maquina? Y que paga esto nada más por el refinanciamiento de deuda, de honorarios, de honorarios. No, 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 es algo, es algo increíble de ver asesorio. No se va a enojarlo. Vamos a un pequeño corte comercial, ¿cómo la ves? Me parece muy bien. A ver si se te baja el coraje un poco. Me parece muy bien, hagamos un pequeño corte. Tenemos, tenemos ahí todo, fíjate, ayer ya anduvimos por aquí por la avenida Zarco y había un, un apero rectangular. Así es, rectangular. Rectangular. Pues pasé ahora en la mañana y todavía está, volví a pasar y todavía está. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Nada más que le pintaron alrededor de blanco. Vamos a ver esto, estos dos reportes y seguimos platicando. A ver si se nos baja el coraje. Sí, vamos a ver.